Tenemos algo que contarles En Cuba no se puede viajar Esta historia es larga, así que siéntate ¿Cómo empezó todo? Nosotros íbamos estando tranquilos por la vida Con nuestros planes, siempre tenemos planes Y nos enteramos que un amigo nuestro 6 y 8, ustedes lo conocen Iba con su banda a El festival del cine pobre de Jibara Jibara, si no saben dónde está Está en la ciudad de Oquín, o sea en el oriente de Cuba Nosotros dijimos Nunca hemos ido a ese festival Estaría súper bueno ir Dijimos, es el momento perfecto para ir Estábamos un poco cortos de tiempo Porque ese festival se prepara con tiempo de antelación La ciudad se llena de gente Todos los hospedajes se rentan pronto Los pasajes se ponen malos, etc Empecé yo con mi móvil a buscar Hospedajes, 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 hospedajes En Cuba no es tan fácil Porque todas las aplicaciones que tú seguramente conoces Y estás adaptadísimo No funcionan Y si funcionan Pues tienes que pagar desde afuera Pero para los simples mortales No funciona Encontré algún hospedaje Le escribí a alguna persona Me dijo todo está lleno Lo siento, bla, bla, bla Pero nuestras madres Que son hadas protectores Y conocen a todo el mundo Mi suegra, la mamá de Diego Se dio cuenta de que Es una de sus mejores amigas Tiene una casa en Oquín Quiere decir que conseguimos hospedaje En nada Gratis Gratis Además Igual a través de otra amistad Resolvimos un pasaje en avión Que era espectacular Porque las huevos son 14 horas Los trenes son no sé cuántas horas más Y son un lío Y que si roban Y que si son inseguros Y que si no sé qué Y el avión Es más seguro Más rápido Más efectivo Llevamos más descansaditos Y aparte de todo Pues bueno Diego se estrenaba Que nunca ha montado avión Todo perfecto Ya teníamos hospedaje Y transporte Aparte de todo eso Pues a través del mismo segio Y de los músicos así De él y todo así Encontramos a una persona Que nos estaba como ayudando Con el tema De que nosotros pudiéramos Tocar algo allá Que pudiéramos hacer Algo en concierto Que lleváramos los instrumentos Porque así Pues podíamos Sumarnos en algo Del festival Si nosotros ya íbamos Y nos encargábamos De todo lo de nosotros Podíamos participar De los eventos artísticos Del festival Mejor imposible Así que eso Tú no vas a hablar No, no estoy esperando Que me dejes El caso es que Necesitábamos Para el viaje Hacer dinero Porque los viajes Se gastan dinero Porque hay que comprar cosas Porque hay que comer fuera Porque hay que Gastar en transporte Muchas cosas Dijimos Vamos a En estas dos semanas Que nos quedan Matarnos a trabajar Hicimos trabajo De todo tipo Y Logramos hacernos De unos ahorros Para este viaje Aparte de eso Conseguimos Trabajo allá Que cuando fuéramos allá Algo del dinero Que íbamos a gastar En cuanto a transporte Y cosas así Se recuperara un poco Lola iba a hacer coros En tres bandas Diferentes Yo iba a hacer fotos A esas mismas tres bandas Y aparte de todo eso Habíamos comprado Comidas Porque justo Nos encontramos Una de mis pymes Como así Como media china En playa Que tenía Una pila De sopitas chinas De todo tipo Y tenía Cositas Y habíamos comprado Laticas Y cosas Para que no se echaran A perder Y que fueran Súper buenas Para eso Para viajar Ya lo teníamos todo Teníamos todo preparado Llega el día de hoy Que es El día antes De que nos vayamos Para Holguín Pues nada Nos levantamos hoy Teníamos el último trabajo De toda esta jornada Que estábamos haciendo Intensa Hoy mismo Teníamos el último trabajo Teníamos ropa por la van Tuvimos estos días Así como un poco Fuertes Teníamos hecho Ya la lista De la maleta Pero todavía No teníamos Ninguna Nada De maleta Hecha Ni nada Entonces Lo que hicimos Fue lavar Y ponerla Tempranito Irnos para el trabajo Y cuando llegáramos Yo ponerme A trabajar Y luego A hacer las maletas Que eso Le fascina a ella Bueno Lo teníamos todo listo Pero bueno Nos quedaba El día de hoy Para preparar todo Hacemos todo esto Que les estamos contando Incluso dormimos Una siesta Bastante larga Porque íbamos días Sin dormir Y todo muy Con mucho nervio Montar avión Para mí Es un proceso Complicado y traumático Estaba muy nervioso Todos estos días Pero Como a las 6 de la tarde Más o menos Recibimos Una llamada Esa llamada Que recibimos Nos decían Que el avión Que el vuelo Que nosotros teníamos Mañana A las 10 de la mañana Estaba suspendido O sea Que no existía este vuelo Y que no los cambiaban Para el viernes De esta misma semana Lógicamente Sin hora O sea A la hora que fuera Entonces Nos voló la cabeza Eso La primera Opción Fue Tirar la toalla Y decir Ya nos vamos al festival Y ya se acabó No podemos Llegar el viernes Cuando el festival Se acaba el sábado Cuando todo el mundo Viene para acá El domingo O sea Solo íbamos a estar un día Con todas las personas Y realmente No creíamos Que valía la pena Pasa el momento De frustración Y nos empezamos A buscar aquí Opciones De todo tipo Le dije a Lola Haz dos mochilas Y la guitarra Lo que quepa Lo que podamos llevar Y lo que podamos resolver Así Yo salgo para Las terminales Tanto la de trenes Como la de Onnibus A donde están Las listas de espera A ver Que hay Que pasa Pasamos primero Por la de Onnibus Pero dijimos El tren sale a las 7 Eran las 7 y 10 En Cuba Todo se retrasa Dijimos Vamos para el tren Que seguro Hay un hueco o algo El tren ese es larguísimo Y se demora Y se demora mucho Pero bueno Sale hoy Fuimos para allá Aquí no había rastro De un tren O sea Que o no entró nunca O se fue a tiempo Como perfectamente Pudo haber sido No sé Había una cantidad De personas Ahí en lista de espera Yo me bajé del carro Fui Empecé a hablar Ahí con todos Los trabajadores de ahí Empecé como medio A llorarle A decirle que nosotros Queríamos ir al festival Pero que se nos había Cancelado el vuelo de avión Y que por favor Que si nos podían colar Ahí en alguna guaguita No sé qué O en algún lo que pase Lo que fuera por guin Que nosotras No había manera Casi casi logro Ir medio solo Una señora me dijo ¿Se vas tú solo? Y yo le dije No voy con mi esposa Me dijo No 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 Pa vos no Pero bueno Salí de mi zona Salí de mi zona de confort Porque esa de verdadera Eso yo no lo voy a mover A mí me dicen que no Y ya Y me voy para mi casa Y cuando pasamos Por la terminal de ómnibus Donde sea Donde es la lista de espera Que no es en la terminal Es en otro lado Ahí relativamente cerca Eso estaba tan Tan enyerbado Tan lleno de gente Que yo Yo ni entré Porque había No sé Cientos de personas Decenas de personas De personas Afuera de la terminal Durmiendo Eso Era demasiado Demasiado eléctrico Como para meterle cabeza a eso Bueno Llega Paco aquí a la casa A todas estas Porque tengo que explicar El por qué mi pelo va así No es que soy loco A todas estas Yo no me había bañado No me había lavado el pelo Me quería pintar las uñas Quería como prepararme Para todo el evento Y toda la cosa Que íbamos a vivir Durante una semana Porque no lo dijimos Pero íbamos a estar una semana Por el game Bueno Llega Paco aquí a la casa Y llega con la información De que De que pasa todo esto Que no sé qué Que no hay manera de irse Que todo está colapsado Que Que la gente está durmiendo En las terminales Pero Que hay una agencia Cubana Que es como para turistas Que se llama Vía Azul Y que esta agencia Tiene Siete pasajes disponibles Para una guagua Que salía Hoy A las once de la noche Lo malo de todo esto Es que Irnos en esa guagua Significaba que Gastáramos dinero Que habíamos ahorrado Durante mucho tiempo Y que Mucho dinero Comparado con otros precios De otros pasajes Y todo eso Ya estábamos montados En el barco Ya estábamos Embulladísimos Con el tema del festival Ya teníamos Proyectos allá Teníamos ideas Para grabar videos Que también era una cosa Que nos impulsaba mucho Porque salir de la zona de confort Y salir de la ciudad A ustedes seguramente Les iba a gustar Ok Dijimos Mira nada Ya El dinero Se recupera Vámonos En esas guaguas Y que sea lo que Dios quiera Está bien Nos fuimos para la terminal Con estas pintas Yo no me peiné Me puse el pañuelo este aquí Parecía yo Una rasta Llena de rastas Así No me interesaba nada Queríamos resolver Pero bueno Dejamos el busto de mochilas Y eso Lo dejamos aquí Porque bueno Fuimos como Hacer la gestión Ya Llegamos ahí Y cuando llegamos ahí Nos dicen No es en dólares Era en dólares Lo sabíamos Pero En euros En dólares o en euros Pero Solo podía ser por tarjetas internacionales O sea Ni la MLC funcionaba Y era como que No tenemos eso No tenemos acceso a eso Teníamos los dólares Teníamos los euros en la mano Pero no teníamos una tarjeta Nada Vamos por el otro lado de la terminal Investigando también un poco Y se nos acerca una persona Y nos dice No Para donde quieren ir ustedes Y nosotros No Nosotros queremos ir para aquí Yo le digo No Yo estoy buscando a Villa Sur Todo esto Y me dice Pero no te quieres ir en Hornibus Nacional Es más barato Por 6 mil pesos Se van 6 mil pesos cada uno Y yo me quedo así Desconfío un poco Porque Me voy a restafar No era un trabajador Exacto Era un tipo que Que la luchaba Era una persona que estaba ahí Gestionando Y como quiera que sea Uno se pone nervioso Y nosotros estábamos Como que Bueno vamos a pensarnos No sé qué A ver que no encontrábamos nada Fuimos de nuevo Para donde estaba el hombre Y le dijimos A ver ¿Cómo es esto? Sale hoy la guagua ¿A qué hora sale? ¿Es seguro? Nosotros no tenemos las cosas Tenemos que ir a buscarla a la casa Pero vivimos relativamente cerca De la terminal Podemos ir en poco tiempo No sé qué El hombre me dice Sí vengan para acá Y entonces empezaron ahí A compinchar entre varios Y nos dijeron que sí Que sí Que nos íbamos Nos íbamos por aquí Que la guagua salía A las 9 y 10 Eran las 9 menos cuarto Y nos mandamos a correr Por toda la Habana A buscar las cosas Que ya estaban listas Y a correr para allá Y llegamos a la terminal A las 9 y 5 A las 9 y 10 Salía la guagua Llegamos a la terminal Con todo esto Mi mamá se puso a correr Nos hizo un pan Porque a todas estas No habíamos comido Habíamos dormido una siesta larga Y todo esto Se pegó Si quieres enterarte Del chisme completo Que sé que lo quieres Dale like al video Llegamos a la terminal El tipo nos estaba esperando Nos bajamos Que apareció Una policía Una persecución Horrible Nosotros con todas las mochilas No sé cuánto No tienen equipaje No, no tenemos más nada Esto puede ir arriba Ok El tipo nos dice Bueno A nosotros nos tienes que dar 2.000 pesos Y el resto del dinero Solo tienes que dar al chofer Son 10.000 pesos Y nosotros Ya, ok Pero y ahora Y con quién hablamos Y qué hacemos Y está seguro Que nos dejan aquí Me dan un boleto Para que cuando Hay un inspector No me pare Y no me deje En Ciudad de Ávila Nada Él me dice Esto es un favor ¿Qué te estoy haciendo? Porque esto está aquí enredado No te preocupes Dale, avanza No sé cuánto Todo con mucha discreción Y yo digo Bueno, voy a confiar En este set de luz Que me va a llevar Hasta aquí Vamos para allá Llegamos a las puertas Si alguna vez has estado En la terminal de Ornibus De La Habana Sabrás más o menos Cómo funciona Pero si no Es sencillo Es como un salón Así muy grande Tiene una frontera Y esa puerta Frontera Tiene como puertecitas Que van a las diferentes guaguas Ya Nos quedamos justo ahí En esa puerta Y el hombre nos dice No Una puerta que no es como que Sabes Que no es una puerta Hasta arriba Que no vas para fuera Es la guagua Un murito chiquitico Con unas puertecitas Para pasar Tú veías la guagua Tú veías a Ballon King Y lo único que veíamos Era gente entrando En la guagua Gente entrando Gente entrando Gente entrando Subiendo maletas Él nos dice Quédense aquí Que voy a ir para allá Para dejar todo cuadrado Como se dice aquí Ok Nosotros nos quedamos ahí Vemos eso que Paco Les está diciendo Gente y gente Y gente Y gente Y que si policía Y que gente haciendo conteo Como que revisando Que se estaba haciendo bien el trabajo Para que no pasaran Este tipo de cosas Lógicamente Ah no sé qué Aquello estaba Lleno 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 de gente Otros preguntando Ya no quedan pasajeros Por King No sé qué Y nosotros ahí parados Con todos nuestros bustos Pasan alrededor de 10 15 minutos Más o menos Hasta que viene Nuestro coyote No Qué feo Hasta que viene Nuestro contacto Y nos dice Lo siento mucho Pero Esto está muy difícil No sé cuánto No No se pueden ir en la guagua A esa hora Ya era como que Ya nosotros nos veíamos En Ongin de nuevo Ok Ya Nos habíamos opiado el avión Pero ya nos veíamos en Ongin No pudo ser A todas estas No sé si tú te acuerdas Si estás escuchando Que Nos habían Ya cobrado 2000 pesos Y a esa hora yo le digo Bueno Pero Tu socio Es de los 2000 pesos Y me imagino que esté por ahí Porque Era Sí Nos íbamos No por entrarnos aquí A este salón Bueno Por suerte No pasó nada Extraño Nos volvieron el dinero Todo normal Nos dijeron que hay otra opción Mañana A partir de las 10 de la mañana Más o menos Se puede ir a una terminal Donde salen unos camiones Pero Los camiones Aquí en Cuba Son muy conflictivos Porque siempre están teniendo Incidentes Va muy rápido Son muy inseguros No nos gusta No creemos que Que sea Prudente arriesgar nuestras vidas Así que El viaje que llevamos preparando Dos semanas Medio mes Un tiempo Pues No pudo ser ¿Qué pasa con todo esto? Que no es solo Que tengamos que cancelar un viaje Justo el día Prácticamente que íbamos a viajar Es que Nos planificamos para estar Una semana afuera Donde esa semana Pues rechazamos Trabajos en La Habana Que ahora intentaremos ver Si todavía están disponibles Pero es complicado A todas estas Eran como El principio de nuestras vacaciones Que íbamos a tocar Y algo así Pero para nosotros No era como trabajo Teníamos videos planificados Entre ellos Uno Que ya Para qué les vamos a mentir Queríamos Como íbamos a coger un avión Queríamos como que Crear la expectativa De que íbamos Hacia algún lugar Y no decir Hacia dónde íbamos Y que ustedes Como que fueran diciendo Hicieran la porra De Hacia dónde íbamos Y crear como cierta interacción Porque Sabemos que en esta plataforma Los videos así Con esa intriga De irse al país O de Casarse Son los videos que más se ven Entonces Queríamos como que Tenemos la meta De lograr monetizar el canal Y estamos bastante cerca Y este tipo de videos Hubiera ayudado Exacto Entonces pues Nuestro proyecto De vamos a hacer este video Y este otro video Y este otro video Aparte de vivir las experiencias De hecho teníamos tres videos planeados O sea Nos rompe la planificación del mes Porque teníamos tres videos Planeados exactos Para acabar todo Este periodo vacacional Ahí bien arriba Y todo Muy feliz y contento Ahora tenemos que un poco improvisar Pero no va a faltar el video No se preocupen Entonces nada Nos conforme Nos quedaremos aquí No nos iremos el viernes Si están viendo este video De esta manera Es que así fue Todavía no hemos cancelado Los pasajes de avión Pero Lo más probable es que lo cancelemos Porque de verdad No vale la pena Primero Todo el esfuerzo Y sobre todo La tensión que implica Esperar a que a última hora Nos cancelen de nuevo el vuelo Y luego Que luego Que cuando estemos en Orguín El vuelo de Orguín a Mana Nos cancelan Y no tenemos donde meternos Porque tampoco vamos a estar En la casa de la familia Que nos habían prestado Y que nos habían Abierto las puertas Vamos a estar mucho más tiempo Desprevistos Entonces Es un Problema Pero nada Este ha sido el video Esperamos Que nos sean entretenidos Que no se hayan burlado De nuestras situaciones Pero bueno Aquí Ahora lo que tengo es Busto de ropa estrujada Porque metimos ropa Hasta en la guitarra Toda la ropa de Diego Está en la guitarra Teníamos una mochila Con comida Con un montón de cosas Entonces Nada Lo bueno es que tenemos comida Ya comprada Y lo malo es que tenemos Que desempacar Sin haber ido a ninguna parte Si eso Eso fue Si te gustó el video No olvides darle al like Suscríbete Y Deja un emoji de un avión Que no cogimos Pero suerte Para el futuro Exactamente Seguramente Es que no nos tocan Los vuelos nacionales Y el futuro Promete Recuerda que estamos Tratando de llegar A la meta De pues Aumentar las horas Para poder llegar A la monetización Y todo eso Estamos bien cerca Pero Trabajamos constante No es por el tema Tampoco ahora Se nos Nos linchen En los comentarios No es que No es que querramos Ganar dinero Con YouTube Ni nada parecido Simplemente es que Nosotros somos competitivos Y si vamos a estar Trabajando en algo O esforzándonos en algo Y queremos cumplir Las metas Que ese algo nos propone Así que Por ahí va la cosa Nos vemos en el próximo video Chao Pescado Agüeta Picadillo Pescado Gracias.